Mírame, mírame ahora, ahora, mírame Música Mírame, mírame ahora, que canta leyendas guanches Y a nuestra lucha canaria El barricón de Eneife, por Gran Canaria a Loreto Valen por fuerte ventura, por Lanzarote, Carmelo Bonito grita la palma, el pollito dice hierro Qué buen equipo de lucha, hay quien fuera como ellos Todos grandes luchadores, para defender lo nuestro Al rival contra el que luchó Y con pobreza, técnica y fuerza Le doy la mano y lo respeto Mírame, mírame ahora, al rival contra el que luchó Mírame, mírame ahora, mírame ahora, mírame ahora, mírame ahora Saludos cordiales, muy buenas noches amigos telespectadores Les saludamos desde el municipio de La Laguna En el norte de la isla de Tenerife Concretamente estamos en Guamasa En el terreno de lucha Santa Rosa de Lima Un terreno que como ustedes pueden presenciar a través de las imágenes Casi repleto Es una alegría cuando uno visita terreros como este Y lógicamente, bueno, pues lleno Es lo que nos interesa a nosotros Que los terreros de lucha se llenen Porque de eso vivimos De todos los que asisten a los terreros Y los que nos siguen a través de la pequeña pantalla De Mírame La televisión de las Islas Canarias Nosotros lo que intentamos a través de este deporte Es llevarles a todos ustedes a través de su pantalla Pues el deporte nuestro Este es nuestro deporte La lucha canaria Bueno, como decíamos Hoy estamos aquí en Guamasa Se mide el club de lucha Guamasa Ferretería Chávez Ante el vigente campeón El tijarafe Guanche de Santa Úrsula En esta segunda jornada En la liga de la Copa del Cabildo de Tenerife Tenemos a nuestra izquierda Hoy nos visita Que lógicamente a la derecha de su pantalla Pues Francisco Peraza Muy buenas noches Francisco Hola, buenas noches señores Y muchas gracias por invitarme a Mírame Televisión A participar un poquito en la luchada Y a mi derecha, a la izquierda de su pantalla Domingo Juanche, expresidente del Guamasa Domingo, muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien Bueno, pues ambos agradecerle su presencia En nuestra mesa de comentaristas Vamos a estar durante este programa Este reportaje Que es el nuestro El de la lucha canaria Pues conduciéndole a todos ustedes Y matizando cada una de las agarradas Pues con nuestros dos invitados Y nosotros, pues ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir nosotros? Que estamos encantadísimos De estar aquí en Guamasa Siempre nos reciben Pero que muy bien Como en todos los terreros Donde visitamos Pues para llevarles a todos ustedes Nuestro deporte Bueno, vamos a continuación A ofrecerles a todos ustedes La alineación de esta noche Por parte del Club de Lucha Tijara Fehuanche Tenemos a Ñaterbe Abreu Francisco Peraza Samuel Díaz Saúl Marrero Iván Tejera Eduardo Hernández Rubén Jiménez Nelson Cabrera Eduardo Rodríguez Adrián Hernández Joel García Saúl García Capitán Eduardo Hernández Y el mandador Jonathan Fernández Por parte del Guamasa Ferretería Chávez Tenemos a Jose Reyes Jonathan Esteves Iván Melián Conay Reyes Belermino Goya Zamora El Geday Daniel Díaz Rubén Pérez Alejandro León Brian Díaz Y Fran Vega Capitán Conay Reyes El mandador Y presidente De este Club de Lucha Guamasa Ferretería Chávez José María Reyes El árbitro De esta contienda De esta nuestra luchada En esta segunda jornada Don Ángel Melián No cabe duda Como decíamos Que vamos a disfrutar De una gran noche Y bueno Pues Yo podría empezar Pues hablando un poquito Con Domingo Juanche Porque no cabe duda Que como presidente De este Club de Lucha Desde el año 1978 Hasta 1985 Seis años Domingo Que pasaron Muchas Muchas Muchos recuerdos Y muchos luchadores Por este terrero Si Bueno Nosotros teníamos Otro terrero Anteriormente Que era al aire libre Y ya luego Se hizo este Pero si Han pasado muchas cosas Y bonitas Sobre todo En esa época Que No se si es que Épocas anteriores Fueron más bonitas Pero En la lucha Por lo menos Yo creo que si Ha cambiado La lucha Domingo Si Ha cambiado Ha cambiado Bueno Siempre a mejor Bueno Hablando de espectáculo No ha ido a mejor Pues Domingo Eso es lo que queremos ver Esta noche Espectáculo Porque Aquí comienza La primera La primera agarrada Francisco Donde vamos a encontrarnos Con juveniles Lógicamente Si Adrián Hernández Esto es un chiquito Juvenil Claro De la casa Una agarrada a favor Para Fran Vega Juvenil Por parte del Guamasa Si Están saliendo buenos luchadores Por parte de la cantera Si Si Hay 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 Tres o cuatro luchadores Juveniles muy buenos Sobre todo Fran Que Yo creo que si lo cuidan Bien puede ser el futuro puntal Del Guamasa Segunda Segunda agarrada Vamos al centro del terrero Donde tenemos nuevamente Alejandro por el Guamasa Alejandro León Y Joel García Por el Tijarafe Y Joel García Por el Tijarafe Que comienza La Siempre comenzamos Con los juveniles Que a veces Nos dan sorpresa Si En este caso Guamasa Tiene buenos juveniles Ahí El Tijarafe También los tiene Pero bueno Bueno Vamos a ver Que pasa Agarrada a favor Para El Guamasa Nuevamente Patrocinador oficial Ferretería Chávez Una Un patrocinio Serio Un patrocinio Que ha estado ahí Domingo Lleva unos cuantos años Porque yo creo Que sin la ferretería Chávez Guamasa Hombre Donde está la ferretería Chávez Que se quite lo demás Un saludo muy cordial A la gran familia Adrián cayó Adrián cayó Pues Primer tanto Para el equipo local Y bueno El casillero Para el visitante El Tijarafe Guanche Saúl Saúl García También cayó Brian Es otro chico Que está apuntando Bastante bien El Brian Sí 2 a 0 Domingo Pero hoy El frío Quizás no El frío Se está haciendo No Hoy está Hoy está bueno Hoy está bueno Hoy está bueno Seguimos con la serie De juveniles Sí Por el Tijarafe Joel García Joel García Por parte del Tijarafe Guanche Alejandro Por el Guamasa Y Alejandro Por el Guamasa Y juveniles Que Ahí vimos Ahí vimos Domingo Domingo Debíamos a los juveniles A agradecer al público Eso que nunca De desaparecer Exactamente Es que es muy importante Antiguamente Pues se vivía de eso Los luchadores Según el espectáculo Recibían ¿No? Sí, sí, sí Antes La verdad Que antes Recuerdo Que algunos luchadores Sacaban la camisa Por fuera Para poder Recoger todo el dinero Que le daban Exactamente Exactamente Qué bonito era eso Francisco Verse la camisa Completamente llena De moneda Y de billete Sí, sí, sí Y de billete Bueno Yo me he quedado Sorprendido En las últimas luchas Que hemos hecho En Fuerteventura El público Vive muy cerca A la lucha Y he visto A luchadores Llenarse las camisas Que yo me he quedado Asombrado Porque la verdad Que hacía tiempo Tiempo Que no se veía eso Concretamente Con el majorero Una lucha Y el hombre era Cogía dinero Del público El público Le daba Y le daba Y le daba Y eso era La camisa llena Como se ve Yo hacía tiempo Que no veía eso Normal Estamos pasando Por unos malos momentos Creo que todo el mundo Está igual Y claro No es normal Pero allí En Fuerteventura Se vive la lucha De otra manera La gente Los terreros Cualquier lucha Están los terreros A tope Yo me he quedado Vamos Me he quedado asombrado Es el deporte Que se apuesta En esa isla En Fuerteventura Aquí hay que apostar Más por nuestro deporte No nos cansamos Nunca de decir Que se acerquen Que vengan A los terreros Cierto Que tampoco es tanto Lo que van a pagar Y aquí se vive La lucha En el terreno Y luego en su casa Para que se vea Loco por la tele Bueno Se la da favorable Al luchador A Fran Vega La caída Casi estaba En la misma raya Tres Para el equipo local Cero Aún todavía Para el visitante Vamos a ver Si se va animando Esto Nelson Cabrera Francisco Nelson Cabrera Bueno Vaya con los juveniles Brian está muy bien Brian vaya con los juveniles Los juveniles Lo están dando Lo están dando todo La verdad Que los tres juveniles Que sacó el Guamasa Ahora mismo Están muy bien ¿A quién tenemos ahora Por parte del Saúl Marrero Raúl Marrero Saúl Saúl Marrero Por el Tijarafe Y antes me equivoqué Y es Eduardo Rodríguez Y Alejandro León Por el Guamasa Y Alejandro León Por el Guamasa Ferretería Chávez Ahí vemos Como luchan Si señor Como lo viven Lo viven ellos El público Asistente Y ustedes Ahí en sus casas Que bonito Saúl Le da la primera A este niño Y este es Eduardo Rodríguez Antes dije Hernández Es Eduardo Rodríguez Ahí tenemos Creo yo Dos futuros puntales De la lucha canaria Sin que pase mucho tiempo Esos serán Los verdaderos futuros De nuestra lucha Si señor Vamos a ver Lo que ocurre En esta segunda jornada En esa primera jornada El Tijarafe Guanche Luchaba en casa Con un resultado Apretado Apretado Pero bueno Consiguió Consiguió llevarse los puntos Si 12 a 10 12 a 10 Quedamos Si Luchaban contra el Chimbesque Si También ellos No tenían a Marco Que les faltó Por lesión Si Tienen luchadores lesionados Si Eso es importante resaltarlo Hoy vienen con 5 juveniles Si Nosotros tenemos a 6 lesionados 6 y 2 tocados Todavía tenemos Y eso que estamos comenzando La competición Si Los entrenamientos Son bastante duros Y Al entrenar También se lesionan Ellos Luchando Se lesionan Que yo creo que la mayoría De las lesiones Son luchando Entrenando ¿No? Pero bueno Aquí estamos Vamos a ver que pasa Ahí está Muy buena por Fran Un amago de cadera Y un ganchillo Oburra 4 4-0 4 para el equipo local Algo más Casa Ferretería Chávez Y el casillero Bueno pues aún todavía Sin ningún resultado Esto debe de cambiar Lógicamente Ya el mandador Pues está tomando cuenta En ello Del tijarafe Guanche Que por cierto Nos atendieron muy bien Hay que agradecer El atendimiento Que tuvieron con esta casa En la presentación Fue todo un lujo La presentación En el terrero De Santa Úrsula Francisco Pues muchas gracias Y gracias por 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 nombrarnos Intentamos que Todo el mundo Que entre al terrero De Santa Úrsula Salga contento Intentamos que La gente Vaya Visite nuestro terrero Y que Que vayan Que vayan a la lucha Que allí Los atenderemos Lo mejor que podamos Le dio Don Ángel Melián Árbitro de la contienda Hoy De esta luchada En esta segunda jornada Y bueno Y seguramente Que en la presentación Como disfrutamos Seguro Sé que Domin Francisco Pues hay algunos Agradecimientos En cuanto a alguna De las empresas Que están apostando fuerte Este año Si hombre La verdad que si Nuestros patrocinadores Que podemos nombrar Algunos Porque ya no me acuerdo De todos Tenemos A Joyfer A Jumper Construcciones Jumper A Fonteide Cafetería Amigas En La Rotava Hay un montón Eso es importante Ese granito de arena Francisco Igual que el granito de arena Que recibe El club de lucha Guamasa Ferretería Chávez Para esta temporada 2017-2018 Ferretería Chávez Lógicamente Ese agradecimiento Y ese reconocimiento El Centro El Centro Anadivo El Paso Café Poa Jardinería Aguere Gestión y Obra Floristería Tacoronte Estanco Bella Buen Buzquet Panadería Barbería Yosué Bar-Restaurante Hermanos Cairos Alco Asesoría Pastelería Rosa Sociedad Limitada Son algunas de ellas Vamos a seguir mencionándolas Porque son muchísimas Las que esta temporada Pues colaboran con el club De lucha Guamasa Ferretería Chávez Bueno 4 a 0 Domingo Si los gueniles Están fuertes Pero ya ahora Ya están saliendo Los seniors Del Tijarafe Y casi seguro Que esto se va Se puede emparejar Este resultado En el Tijarafe Francisco Todavía hace Hace algún tiempo Que yo no lo había visto No 4 a 0 No Si Bueno En los seniors No Normalmente Normalmente no es así Normalmente no debe ser así No debe ser así Pero da igual Ha salido fuerte Si Algo más Ha salido bastante fuerte Pero no importa Hay que saber perder Y ganar Nosotros no lo damos Por perdido Nosotros no lo damos Por perdido todavía Hasta que haya un hombre En pie ahí E intentaremos ganar La lucha Si o si A mi me gusta picar Si Sin embargo Don Ángel Meliá El árbitro Se ha preocupado Por el luchador Del Guamasa Al cual Bueno pues Le ha dado la ocasión De que lo atendiesen En banda Y ahí están de nuevo En el centro del terrero Estos dos luchadores 4 a 0 Con 10 segundos Que nos restan Para esta Agarrada Bueno 4 a 1 Pues si Ya se ha Ya estamos inaugurando Se ha estrenado El Si Bueno pues Continuamos Pantera Rosa Sociedad Limitada Bodegón Tres Tragos Casa Tomás Restaurante Bodegón Mamá Carmen Excavaciones Esteve Méndez Taller Guamasa Lavandería Mara Autoscuela Élite Taller Delta Cairos Automóviles Rubén Jiménez Por el Tijarafe Rubén Jiménez Por el Tijarafe Y por el Guamasa Que se lleva la agarrada El Aydín Ahí lo tenemos Él siempre es muy fuerte Sí, sí Siempre es muy fuerte Ya hizo La temporada pasada Una buena temporada Sí, sí Eh Hizo Hizo muy buena temporada La verdad que sí Buena temporada Nelson Cabrera Se sigue haciendo Una apuesta firme Nelson Cabrera Por el Tijarafe Van empates a lucha Ellos, ¿no? Sí Sí Nelson Cabrera Por el Tijarafe Nelson Cabrera Bryan por el Guamasa Y todo el mundo Lo vemos ahí No se pierde ningún detalle Los espectadores aquí Que asisten a esta luchada En este día No se pierden ningún detalle Bueno, bueno Vámonos para el centro de nuevo Nelson, un chiquito juvenil Bien dedicó Él también se esfuerza bastante Por entrenar No falla en entrenamiento Él, su hermano Que es pequeño Y el padre Todos los días de entrenamiento No falla uno Eso es muy importante Eso es lo bueno Claro Francisco Eso es muy importante Yo No creo que fallen mucho A los entrenamientos Del Tijarafe La gente va Los luchadores Ellos van todos Van todos a luchar Hay algunos que De vez en cuando Se escaquea un poquito Pero normalmente van todos Muy bien Muy bonito Lo mantuvo Lo mantuvo Un garabato girado Muy bonito Sí señor Sí señor Bra Vamos a ver la repetición Para que ustedes vean Lo que hemos Nosotros disfrutado En directo Ustedes en sus casas Ahí Bueno, en sus casas En el trabajo Y además Fíjese usted Que a cualquier hora A cualquier día Nos ven A través de MirameTV.com Sí Tenemos en Cuba Unos palmeros Que nos siguen Cada semana Cada semana De nuevo Samura Por el Guamasa Samura Vamos a ver Lo que ocurre ahora Saúl Marrero Con Samura Sí señor Samura Vamos a ver Qué posición Domingo Qué posición Qué agarre Es delgado Pero es duro Sí bueno Y muy duro Y muy fuerte Sí sí fuerte Sobre todo muy fuerte Ha llegado Ha llegado a esta isla Y vamos Como si Como si hubiese nacido aquí Bien Bastante querido Falta Han amonestado A ambos luchadores Sí Por pasividad Sí En lo que dice Lo que dice Samura Está bastante Ateado Fibroso Fibroso Tienen buenos resultados Estos chicos Pero vamos a ver Saúl ahí Saúl también es bueno Yo pienso que Le va a dar un poquito De guerra Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos a Samura Que se enfada Un poquitín Con Con Ángel Melián Sí le protesta La posición De la cabeza En el pecho 32 segundos 5 a 1 Resultado favorable Para el equipo local Para el Guamasa Fratería Chávez Cuidadín Estamos en la misma Lo vivimos Lo disfrutamos Hasta el último instante Son fuertes los dos Sí señor Ahí tenemos Ángel Melián Llevando Esta agarrada Separada Para ambos luchadores Aunque se veía venir Porque ninguno De los dos Quería tocar Arena Rubén Jiménez Por el Tijarafe Con el otro Con Geday Sí El Geday Nadie Nadie Bueno Y ahí Bueno 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 Con qué Con qué energía Bueno 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 Pero El público En pie Domingo Francisco Es difícil Es difícil De ver esto Se le escapó Como 20 veces Tanto fui Una lucha muy bonita Muy buena Muy buena Rubén Sí señor Está muy bien 6 a 1 Viveres Guamasa MF Fisioterapia El restaurante Los hermanos Barna Ucet Taller 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 Bodegón El Nervioso Repsol En los rodeos Lavandería El Cardón Ayuntamiento De San Cristóbal De La Laguna Esas empresas Que granito Tras granito De arena Van haciendo Un club De lucha Grande Como este Con el donde Nos encontramos Hoy En Guamasa En la ciudad De La Laguna En el norte De Tenerife Samuel Díaz Samuel Díaz Rubén Rubén por el Guamasa Y Rubén Por Que cayó la primera Rubén Pérez Rubén Pérez De los Pérez Que en Guamasa Hay muchos Pérez Samuel Díaz En Tacoronte Lo llamé Con otro nombre Samuel Pero le puse Otro apellido Sí Y eso Y me reclamó Me dijo Oye ¿Cómo que me llamo yo? Samuel Rodríguez Me parece que le dije Porque hay que Tenemos un compañero También que se llama Samuel Rodríguez Y ellos son tantos Los apellidos Que te Te despistan Pero Pedirle disculpas Por la equivocación Sabemos que se llama Samuel Díaz Claro Saúl está Medio lesionado Se dio en la boca El otro día Y tiene hasta punto Y todo en la boca Entrenando Bueno Antes mencioné Pantera Rosa Sociedad Limitada Decirles a todos ustedes Que es comercial Pantera Rosa Sociedad Limitada Especialidades En caballeros Y niños Cuando uno ve Muchas empresas Domingo Que están colaborando Con estos proyectos Que son proyectos Que hacen falta Todo tipo de colaboración Hay que quitarse el sombrero Sí La verdad que sí Sobre todo Cómo están las cosas Hoy en día Que hayan muchas empresas Que te ayuden Aunque sea con poquito Pero Es bastante bueno Bueno Ahí tenemos a Samura Vamos a ver lo que ocurre Samura Es muy difícil De tirar Es grande Es muy grande Tiene Muchas patas Sí señor Como digo yo Muy grande Muy alto Y fuerte Pero Saúl Tampoco se queda corto Vamos a ver Todo el público Expectante aquí En el terreno de lucha De Santa Rosa de Lima A ver lo que ocurre Quien de los dos Toca arena Amolestan a Samura Muy bien Pero que bonito Domingo La verdad que están los dos Están los dos Muy bien Están fuertes Muy fuertes Sí claro Aquí es una maña Samura Samura está fuerte Y Saúl está fuerte Pero Aquí yo creo que no No va a ser la fuerza Sino una maña Domingo Sí sí Eso Las mañas prevalecen Por encima de dos Están Lógicamente Están derrotados Los dos Han hecho mucha fuerza Y aún faltan 35 segundos Para que acabe Esta agarrada La Samura Tiene que arriesgar Porque tiene una amonestación En contra Claro Claro Y recién amonestado Sí Se puede ver Estos 35 segundos Se puede ver Unos 35 segundos Muy bonito Sí Tiene que ir a por él Porque si no Queda descalificado Un toque pito Esto va un toque pito Son luchadores muy fuertes Para toque pito Bueno Bueno Pero uno de los dos Sabe que puede Llevarse una sorpresa Hombre Si Saúl no No lo vota Intentará mantenerlo Para hacer el punto Pero yo Conociendo a Saúl Sé que él va a intentar Luchar Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a ver Saúl Antes Samura Yo creo que ya hay Con qué fuerza Increíble Es increíble Espectacular Aplausos Sí señor Es espectacular Esto es divino Esto es divino Pero para ambos luchadores Para ambos luchadores Es divino Qué grande Los dos son muy fuertes Hasta Ángel Melián Hasta Ángel Melián Aunque no se hayan dado lucha La verdad que Ha sido espectacular Esta agarrada Es increíble Hasta el árbitro Hombre A ellos también Les gusta la lucha Y ellos viven Una lucha buena Aunque ellos Tienen que ser imparcial Ni uno ni otro Por eso La buena labor De los árbitros Efectivamente Estamos disfrutando De un espectáculo Esta noche De todas maneras Melián Es muy buen árbitro Y él Bueno Todos los árbitros Son buenos No hay ninguno malo Pero bueno Él sabe Él sabe Cómo funciona Esto bastante bien Bueno Aprovechamos esta pausa Para decirles A todos ustedes Amigos telespectadores Que El sorteo de Navidad Está próximo Y miren El club de lucha Guamasa Juega con el 40.616 40.616 Y el club de lucha Tejarafe Guanche 70.029 7.0029 Ambos club Con estos dos números Para el sorteo De Navidad Ahí vamos a tener El primero y el segundo premio Sí Ahora no sabemos Lo que hay que hacer Que estaría Estaría bastante repartido Seis segundos Ahí tenemos Dos grandes luchadores Que están demostrando En Cada momento Agarrada Separada Es increíble Bueno Acaban de amonestar Nuevamente Qué grandiosa agarrada Esta Muy bien Estuvo muy bien Hasta yo me he emocionado Se confundió Con el cansancio El agotamiento Qué bonito Qué bonito Para nosotros Solo dos iguales Como son morenos Pues Nos cuesta Bueno Aquí tenemos Francisco En el centro del terrero Y Añaterba Abreu Añaterba Abreu Añaterba Abreu Que ya empieza Ya Bueno pues Sí Hacerse Notar Con Nada más Y nada menos Con el GDI Tenemos ahí En el centro Del terrero Ante Añaterba Abreu 6-2 Seis tantos Para el equipo local Para el Guamasa Ferretería Chávez Dos para el visitante En esta segunda jornada Aquí en este terrero De lucha Bueno Vamos a ver Bueno Sí Hombre No cabe duda Añaterba No cabe duda Que ahí está la maestría La maestría también Claro Ahora Samuel Díaz Está la segunda De Samuel No Sí 6-2 Guamasa Guamasa Ferretería Chávez 6 Tijarafe Guanche Dos Ya tenemos en silla Por Tijarafe Guanche Eduardo Hernando Vamos El capitán Del equipo El capitán Del equipo Otro también De la cuna Del Tijarafe Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Samuel Comienzan las tornas A cambiar Sí, sí, sí Es que era lógico Eduardo Hernández Que su padre Fue luchador Del De Núñez De Núñez De Núñez Sí señor Sí señor En los 80 Por ahí Ahí lo tenemos El equipo Sí, ahí lo tenemos En la grada Está el hombre Usted siendo presidente Exactamente Usted siendo presidente Bueno, recuerdo Y bueno Buenos momentos de lucha Y de vino De buen vino Sí, sí, sí Siempre había Un momentito Para tomarse Ese vasito de vino Con los amigos Hombre, aquí hace Bastante frío Un vasito de vino Bueno 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 Y está aquí agradable Zona Zona de la buena agricultura De buen vino De buena gente Sí No nos cansamos Por esta zona de Guamasa Y el que no lo conozca Invitamos a que pasen por aquí Las ricas papas Costillas y piñas Qué bueno En 30 segundos Tiene dos amonestaciones En el vitor de Guamasa Efectivamente En 30 no En 20 Ahí se están conociendo Sí Hombre Ahí están Ángel Ángel Melián Que están a punto A puntito Está de amonestar Ambos luchadores Sí Sí, sí Lo único que Lo único que le falta Es abrir las manos Y Bueno Aquí se viene a luchar Eduardo La ha dado ya Dos veces También decir Que es un terrero Un terrero pequeño Las dimensiones Del terrero Es pequeño Domingo A ellos le viene Bastante bien Porque ellos luchan Entrenan aquí Y ellos se lo conocen Bastante bien Nosotros El terrero de nosotros Es más grande Y tenemos terrero Para correr Ahí Aquí no Aquí Te sale un poquito Y vuela abajo Yo entiendo Que el solar No daba para más Entiendo que es pequeño Pero el que quiere luchar Pero el que quiere luchar En el terrero Sí Bueno El que busca la orilla Por algo será Sí, sí Sí, eso son Cositas que se hacen Por algo será Bueno Eduardo Hernández Ahí Bueno Ahí está Lo vamos a mencionar A punto Y sí Efectivamente Eduardo está fuerte también Creo que Ángel Melián Nuevamente Manda Señalizar A marcar A marcar El terrero Y nosotros Que aprovechamos En estos momentos Para irnos en busca De la publicidad No nos abandonen De nuevo regresamos Hasta este reloj de lucha Santa Rosa de Lima Aquí en Guamasa En La Laguna Y regresamos Regresamos después Y regresamos Regresamos después De la publicidad Al terrero de lucha Santa Rosa de Lima En La Laguna Y ahí teníamos Ahí teníamos La segunda agarrada Por parte de Añateve Abreu Por el Y este Jarafe Guanche Y el Geday Segunda agarrada Favorable A nada más Y nada menos Que al puntal Sí Una apuesta firme Que se ha hecho este año Con Añateve Hombre Yo espero Que sea Cierto Que Vaya a llevarse Una sorpresa A todo el mundo Porque Añateve Siempre lo he dicho Y lo seguiré diciendo Si Añateve Se pone en su sitio No hay hombre Que le toque la espalda Y bueno Y aparte de Buen luchador Como persona Formidable Formidable Muy buena persona Bueno Eso Eso es lo que Le perjudica en la lucha Que ser bueno También es malo En el terreno Guerrero Luchador Guerrero 6-4 6 para el equipo local 4 puntos para el visitante Ya se empieza a mover algo Ya se empieza a mover Claro Y quién Y quién son los que se mueven Francisco Hombre Se mueven los luchadores Aquí Aquí los únicos que hacen algo Son ellos Nosotros hacemos otra labor Que es importante también Pero Los importantes son ellos Y el público Claro Claro Acaban de amonestar Por pasividad A ambos luchadores Don Ángel Melián Encargado De arbitrar Esta segunda jornada Aquí hoy Nosotros Donde nos encontramos En el terreno de lucha Santa Rosa de Lima En Guamasa La bombonera La bombonera Efectivamente Aquí he pasado yo mucho frío Y con suéter y con chaqueta Esta noche estamos Bueno De sport De sport Domingo lo vemos ahí Enchaquetado Pero Nosotros aquí De sport No hace mucho frío hoy Pues no Efectivamente Y venir yo aquí En el mes de octubre Precisamente Aquí Y con mucho frío Y con nieblina En el mes de octubre Este año Es un año Muy seco Y Que no ha hecho ni frío Ni lluvia Ni frío Ni nada Bueno Pues continúa Esta Esta agarraba 11 Son los segundos Que restan Para acabarla Muy atento Siempre Don Ángel Medián Sí Estos son dos luchadores Muy encontrados Sí Ellos han enfrentado Ya varias veces Son muy importantes Se conocen Se conocen En el momento Que suben el pito Aquí hay que darlo todo ¿Ves cómo Ves cómo Conoce el terreno Se echa a correr Fuera Y se va Y se echa a fuera Efectivamente Bueno Claro Está suelto Tiene que correr Porque si no Disfrutando Disfrutando Todos los que se encuentran En este terreno En esta noche Y ustedes Disfrutando En sus casas Bueno Agarrada Separada Vamos a ver Otra vez Eduardo Hernández Vámonos A la A la segunda Por Eduardo Eduardo Hernández Sí El capitán Del tijarafe Huanche Daniel Daniel Díaz Por el Guamacho Qué bonito Francisco Qué bonito Cuando estamos Disfrutando De lo que hemos Disfrutado hasta el momento Nos dejamos A veces Que no No tenemos Ni palabras Para comentar Estoy en tensión Aquí Estoy Vamos Que ni hablo Cierto Tampoco hablar mucho Es bueno Porque uno mete la pata Sin darse cuenta Claro Pero bueno Estamos en tensión Yo Lo siento Pero Claro Estoy viviendo La lucha Y me pongo Hasta nervioso Porque sé Lo que cuesta Esto A ellos Les cuesta Un montón Entrenar A ellos Les cuesta Bueno A ellos Y a todos En general Pero sé Que les cuesta Y ellos Pues claro Todos queremos ganar Y eso es difícil A veces Acaban de Volver a molestar Por pasividad Ambos luchadores Y agarrada A favor Para Eduardo Eduardo Hernández Capitán Del Tijarafe Guanche Si Me dio la segunda Y ahora Bueno Vamos a ver Lo que Nos depara Lo que Lo que nos Depara Aparece El pollo De la Orotava Si Con que Suavidad Con que Maestría Con potencia Quitarse El sombrero Y Dos metros Si Dos metros Y algo Dos metros Y algo Cuando un luchador Bien preparado Domingos Como Añaterbe Abreu Con dos metros Y algo Con el El potencial Bueno Ya Puntará Exactamente Un luchador De la cuna Del Tijarafe Si En el Florida Estuvo Si Bueno El empezó En el Florida Creo Y después Se pasó El Tijarafe Dejó Muchos Muchos recuerdos En el Tijarafe Si Si Y ahora Vuelve otra vez Y ahora Vuelve otra vez Algo tiene El Tijarafe Que todos Vuelven Bueno La cosa Está aquí Sé que Volvemos a casa Por Navidad El vino Antes Si Si El vino Antes 6 5 Esto va Poco a poco Cambiando Caminando 6 Para el equipo Local 5 Para el visitante Espléndido Son los dos Bastante Encontrados Bueno A punto Están De volverles A molestar Por pasividad Ahí está Lo decíamos Don Ángel Melián Con 37 Segundos Y la raya No A la raya No hay que ir La raya Quema Si Es la salvación Muchas veces Bueno Para algunos casos Si Ahí vemos A Jonay Reyes Que De los reyes Amigo Familia Si señor Gracias 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 A los dos hermanos Si Bueno Claro 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 Y a los hermanos Y a la madre Si La madre Una luchadora Nata Está siendo mucho Mucho potencial Presidente Mandador En este caso El amigo José María Reyes Lo está dando todo Un año más Y eso es importante Resaltar Un primo hermano Si Resaltando Y resaltarlo Si señor Muy buena persona También Muy buena persona Es muy difícil Llevar un club Como este Y Prácticamente Cualquier club de lucha Es muy difícil En ocasiones En las circunstancias Por las que se está viviendo Porque si tú Por ejemplo Vos no ves Los terreros llenos Ves muchas 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 empresas Muchas empresas Que colaboran Lógicamente Pues si ¿Verdad? Pero cuando se te ve Lo ves Con dificultades económicas Poco público En los terreros Pocas empresas Y luego Lógicamente Los ayuntamientos Que en esta ocasión También Pues Colaboran Con lo que pueden Vamos Se la van y se la desean Los directivos de los clubes Si hombre Tenemos la labor De buscar dinero Que eso nos cuesta Las empresas Pues está todo el mundo Tranca y barranca Y Cada vez quieren dar menos Pero bueno Dios nos ayuda Algo tendremos que sacar Y sacaremos Caminaremos Y para adelante Esto Esto hay que luchar Esto Es así Tenemos que caminar Porque si no Nos hace falta Que la gente Vaya a los terreros Para que Se llenen Y que Vamos Que así Es una manera De ayudarnos también Seis años Como presidente Del Guamasa Domingo Muchos anécdotas Muchos recuerdos Pero siempre para alguno Que Que le viene a la mente Constantemente No me atrevería A numerar ninguno Porque la verdad Es que fueron muchos Era otra época Era distinto Sí A los luchadores No se les ofrecía Una cantidad de dinero Nosotros vendíamos rifas Se sacaba lo de taquilla Y al final de temporada Se repartía el dinero Se mataba un cochino Se hacía una comida Donde ellos traían Sus novias Sus mujeres Sus hijos Los que tenían hijos Ya, ya Ya, ya Y se hacía un tenderete En el terrero Con todo Era una cosa familiar Claro, claro Incluso recuerdo Que Cuando terminaba Una lucha En casa Teníamos siempre Preparado Una Papa con costillas Unas garbanzas Pasábamos por la venta Que estaba cerrada Saben El mostrador Se ponía Y allí A comer Y a beber Tenemos un luchador Por el Guamasa También Belarmino Por el Guamasa Belarmino Goya De los Goyas Sí, Belarmino Goya Es amplia Familia Familia De los Goyas Luchadores Sí, sí Ellos son Grandes luchadores Cuatro hermanos Cinco hermanos Exactamente Luchaban Todos Son de Y el padre también Fue de la época esta Del 78 80 80 y algo Provienen de la parte del Sausal De Ravelo Del Ravelo Zona también De buenos luchadores De buena gente El Ravelo José María Reyes El entrenador Muy atento Y bueno Pues dando Dando las indicaciones Porque para eso Son los mandadores ¿No? Francisco Cualquier momento Da una indicación Que va a favorecer La agarrada A favor ¿No? Ese es su trabajo Es decirle Cosas que el luchador No ve Yo pienso Que el luchador Cuando está ahí La única voz Que oye Es la del entrenador Exactamente Por mucho que uno Le grite Él solo va a oír La voz del entrenador Bueno El árbitro Solamente permite A los mandadores A los luchadores Sí Separado Eduardo Con Con Tenernino Pues separada Y miren ustedes El resultado Ha ido ya Pues tomando ese camino 7 a 6 Y de nuevo En el centro del terrero Añaterbe Abreu Que pero 7 a 7 Es que vamos No Es que no nos da tiempo Ni de comenzar Empata La luchada 7 a 7 A partir de ahora Bueno pues La carne al asador Sí Juan Tejera Por el tijarafe Bueno y aquí tenemos A Iván Melián Eh Yagón muy Muy fuerte Y muy bueno también Esperemos que tenga Una buena temporada Este año En el Bomasa Sí Exactamente Exactamente Vamos a ver Un poquito de dificultad En la agarrada Vamos a ver Dando las indicaciones Don Ángel Melián Ambos luchadores Iván Melián También se ha hecho Unas buenas temporadas Muy buenas temporadas Sí Sí Todo el equipo Acá estado La verdad Es que ha hecho Buenas temporadas Y bueno Favorable En esta agarrada Iván Melián Y nuevamente Nuevamente Bueno pues Ahí están Eduardo Velarmino Goya Y Eduardo Eduardo Hernández Nuevamente Pues ahí tenemos Un saludito muy cordial A nuestra nueva Cámara Operadora Operadora Eh Operadora Inma González Qué grande eres Y Carlos También Que está por allá Carlos Y nuestro Realizador Y el técnico De sonido A todos ellos Nuestros compañeros Gracias a ellos El realizador Julián Martín Y Miguel Ángel Casas Es el técnico De sonido Nuestros compañeros Son los verdaderos Pues que hacen posible Que lleguen Hasta todos sus hogares Estas imágenes Y nosotros Semana tras semana Francisco En todos los terreros Que es como hay que estar Sí Claro que sí Ustedes hacen una labor También muy buena Para la lucha Ya se lo dije En una ocasión Y lo vuelvo a repetir Porque es verdad Si Mírame Está ahí Mucha gente Que está en las casas Que no ve la lucha La puede ver Gracias a la pequeña pantalla Y gracias a ustedes Que están transmitiéndola Porque si no No la verían Pues yo Domingos Cada vez que nos acercamos A este terrero De Santa Rosa de Lima En Guamasa Le voy a comprometer A usted A estar con nosotros En nuestra mesa De comentaristas Yo es que lo paso mejor Sentado allí Claro Lo vive de otra manera Lo vive de otra manera Aquí no No es que lo esté pasando mal Pero allí lo vivo tranquilo Lo vive de otra manera Lo vive de otra manera Separada Tenemos muchas caras conocidas De la lucha canaria En la grada Domingo Sobre todo por Por este lado Hay Sí Bastantes luchadores Que fueron buenos luchadores Fueron buenos luchadores Es una Manolín Manolín El puntal de Santa Úrsula Lo vemos también Lo han visto ustedes En pantalla Manolín no se pierde Una luchada No No Él también Nos ayuda bastante ¿Sí? Sí Es importante eso Hombre Es importante Bueno Miren A partir de aquí 8 a 8 Sí Ahora que gana el mejor Que gana el mejor Efectivamente Y ahí tenemos dos buenos En el centro Sí Está Fran Vega Por algo más Que reaparece otra vez Fran Vega Reaparecen al terrero Después de haber tirado Exactamente A dos contrarios Anteriormente Y ahí como no se muevan Pues Ángel Melián Que les va a molestar Ahí está Por pasividad Se me está quedando a mí Esto lo de las amonestaciones Hombre Cada 25 segundos Se amonestan Sí señor Se amonestan Y hay luchadores Que lo buscan Sí Cuidado Se puede jugar Claro Se puede jugar Con las amonestaciones Anteriores Igual que las agarradas Separadas Usted tiene una amonestación Yo no tengo Le vuelvo a molestar Segunda Y aún quedan 32 segundos Saúl está tocado al hombre Aquí se viene a luchar Ahí está Criterio Arbitral Lo ha visto muy bien Porque en la posición que estaba Sí, sí Creo que no Bajo mi punto de vista No se puede equivocar No Miren ustedes la repetición Y juzguen ustedes Nosotros de aquí El cámara sí lo cogió bien Efectivamente Lo cogió por la parte de él Estamos viendo la repetición Y efectivamente Iván Reyes de nuevo Iván Melián Iván Melián Perdón Iván Melián A puntito estuvo Bueno, bueno El amigo Iván Sí, está fuerte Se la sabe Sí, sí, sí Muy veterano Veterano en esto Sí señor Iván Melián Le saca cabeza y media Sí Bueno, pero Francisco Por eso no te lleve Francisco Yo los he visto chiquitos Tirar al grande Tirar al grande Ya a partir de ahora Van a ser Muy decisivas Las siguientes agarradas 9 a 8 9 para el equipo local Hoy en Guamasa En la laguna Mucha atención Bueno, y decir a todos Nuestros amigos Telespectadores Que en Mirame Televisión Punto com En Vimeo Pueden ustedes ver Pues cada uno De los programas Que ya Se han emitido Por ejemplo Este Que a través de Mirame Televisión Punto com Nos ven en todo el mundo Decía anteriormente Que tenemos una familia De seguidores Ahí en Cuba En Cuba Provienen de la isla De La Palma Que nos vea Y ya está Y nos ven A cualquier hora A cualquier hora Vamos a la lucha Que es lo nuestro 9 a 8 Uy, uy, uy Se nos pone esto Domingo al rojo vivo Está calentito Está calentito Vamos a ver Lo que ocurre Ayose es un puntal Y Francisco Un destacado Exactamente Destacado Sí Exactamente Una apuesta fuerte Firme Sí señor Domingo Con Ayose Sí Ayose Es la apuesta Del Guamasa Ahora mismo Para esta presente temporada En parte En parte hay que agradecérselo a él también Efectivamente Porque tuvo ofertas A principios de De temporada Antes de De comenzar la temporada Tuvo ofertas de algunos club Y no quiso irse del Guamasa Hay que agradecérselo a él también Efectivamente Y ofertas Que si no estoy mal informado Hablando de dinero Sí Pero el que ama a su club El que ama a su gente Eso es importante Francisco está haciendo una labor Muy buena ahí Intentando Intentando alcanzar a Ayose Y si lo puede votar Votarlo Francisco Peraza Sí Otro de la cuna Del Tijarafe Empezó tarde A la lucha Pero bueno Él está Ay mi madre Uy 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 Ay mi madre Vamos Los Los Peraza De Santa Úrsula Sí Hay algunos Hay algunos luchadores Aunque Aunque Están mucho por toda la isla Sí Bueno pues ahí tenemos A un puntal Y un destacado Y Y están ahí Hay diferencia Hay diferencia Hay diferencia A un destacado A un puntal Un puntal Y un destacado El luchador del Santa Úrsula Es un luchador muy fuerte Muy fuerte Y muy encontrado Y que no es la primera vez Que agarra Sí Y empezó tarde Y empezó tarde Pero vamos a ver Si hace Su papel Yo espero que sí Tengo bastante confianza Con él Efectivamente Muy bien A punto Y agarrada Separada Los dos Buena hombre Muy bien Bueno de nuevo Saúl Marrero Con el niño Este El juvenil Este es juvenil De hoy Juvenil ¿No? Sí No Bueno Este Saúl Marrero No es Senio ya El otro Es senio Más a él Es juvenil Es juvenil Fran Fran Vega Y todo justo Cuando Sí Cuando jaló por él Resta Muy poco Para que finalice Esta Ahí estamos Ahí estamos Un resultado Muy Aproximado Ambos Para Para conseguir El triunfo Hombre Todavía le queda Sí Exactamente Le queda Ayose Meliá Me quedan Un par De ellos Bueno Jonathan Esteven 11 segundos Se deciden A luchar Y agarrada Y agarrada Separada Sí o sí Gana Saúl Bueno Ahora Ahora podemos Ver 9-9 Ahora podemos Ver Los puntales Vamos a ver Vamos a ver Aquí Ya verá La diferencia Entre uno y otro Sí Efectivamente Meliá se está quejando Que el pantalón Está corto Vamos A comprobar La medida Del Del pantalón De Añater Veabreu Solicitado Por Ayose Reyes No Meliá Meliá Perdón Donde no la hay Pero Nadie Eso es lo que tiene El terrero pequeño Sí, sí Claro Vamos a ver Yo pienso Que ningún Luchador Se va a viajar A coger Una molestación Por ponerse El pantalón No, ya Claro, claro Bueno Corto Porque es una tontería Porque al fin Y al cabo Se van a Lo van a pillar Y más ahora Con el nuevo Con eso Se lo van Lo van a pillar Seguro Vamos a ver Trano A ver si Hacemos un punto Bueno Ahí Bueno 9-9 Domingo Esto Esto Se llegó Al empate Aquí En esta agarrada De Ayose Con este chico Es donde Ya se puede ver Sí, claro Vamos a ver Francisco Con Ayose Reyes Con lo menos Que se pueda llegar A un 11-11 Bueno Siempre es bonito Ahí tiene Francisco Una posición buena Está cómodo Luchando Está cruzado Está cómodo En realidad Quien se tiene que mover Es Ayose Exactamente Exactamente O el puntal Amonestación Por pasividad Ambos luchadores Vamos dentro Se le está Le está costando A Ayose Peraza le hace mal Luchar a Ayose Sí, le está costando Porque Él está cómodo Luchando No, está cómodo Sí, sí Frank Peraza Está cómodo Hombre, si Frank Quita a Ayose Hace un buen punto Que en cualquier momento Puede sacar Una de la manga Sí, sí Yo creo que Él es capaz De quitarlo Yo que tengo Mucha fe en él Exactamente Amonestación Nuevamente Por pasividad Ambos luchadores Van dos a dos Amonestación Cada uno Creo que tienen dos Cada uno Sí, han empatado Amonestaciones Dos Y una separada Y una separada 40 segundos Que queda Aquí puede ocurrir De todo Con dos amonestaciones Cada luchador Y una separada Sí, sí Puede ocurrir Cualquier cosa Puede ocurrir De todo Sí, hombre Claro 40 son los segundos Que restan Ah, yo sé El que tiene que rijar Exactamente Ahí está En esta agarrada Sí Muy buena Muy buena Muy buena Vamos a ver ¿Cómo estás viendo La luchada Domingo? Hombre, no A excepción De alguna agarrada Pero no ha estado mal La lucha ha estado Más o menos Sobre todo el comienzo Sí, sí El espectáculo Que dieron los juveniles No digo que no lo den Los profesionales En este caso Pero que los juveniles No suelen dar Los juveniles Los juveniles Los juveniles suelen dar El espectáculo Que no nos dan Exactamente Porque van a luchar Es raro Que nos amonesten Por pasividad Los juveniles Exactamente Yo estoy Yo estoy Vamos Nervioso Al 100% Efectivamente Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo acaba esto Es que Fran Se lo está haciendo Muy difícil No, 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 no No Bien, bien, bien Bien, 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 bien ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive? Hombre Ahí tenemos al presidente Francisco por un lado Sí Tenemos al amigo A Mario A Mario Estamos todos Muy emocionados Tenemos a Mario emocionado Aunque Francisco Se lo merece Que Tenga una buena Agarra Mario Llanes Yo no sé si las cámaras Lo pueden captar Pero Desde aquí Lo vemos nosotros Emocionado Al 100% Muy buena lucha Espero que Los presidentes De los presidentes De los clubes Lo viven de una manera 19 segundos Totalmente diferente Tiene que aguantar En las pechadas De Ayose Ayose es muy fuerte No, Frank está luchando Muy cómodo Sí Él está ahí Plancadito Vamos por Dios Muy fuerte Sí Uy Dios Qué pena Qué pena Tiempo Cuidado con los luchadores Creo que está el tiempo Cuidado con los luchadores Que están entrando Al terreno Sí Creo que el tiempo está Exactamente Bien 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 Lo siento Lo siento Lo siento No, ya Ya vemos Por parte De Francisco Pero Muy buena lucha Frank Los pocos intentos Que hubieron De lucha Fueron de Ayose Los cuales no se vieron Compensados Claro, claro No, pero Por parte del luchador Por parte del luchador Tijarafe Frank Peraza Se lo puso muy difícil Desde el primer momento Sí, sí Y eso hizo Lo imposible Yo siempre digo Que el árbitro Está para eso Claro Es un luchador Que salió Para que Ayose No lo tirara Y las dos agarradas Fueron iguales Efectivamente Efectivamente Bueno Disfrutando Señores telespectadores 10 a 10 En el marcador 10 a 10 Hay que darle Agradecimiento A Francisco Como buena luchada Que hizo Y le vamos a dar Y le vamos a dar El chico de opinión Correspondiente Bueno, de eso se trata De eso se trata Aunque aquí en la mesa Uno debe ser imparcial Pero La sangre me corre Los sentimientos mandan La sangre me corre Pero si lo entendemos Lo entendemos Y para eso Siempre logramos De que De tener en nuestra mesa De comentaristas Ambas representaciones Bueno Ahí tenemos A Jonathan Esteves ¿No? Sí Acaba de la primera Sí señor Al luchador del Santaúrso Está también un poco agotado Sí Efectivamente Efectivamente Bueno De nuevo Los dos puntales Y ahí está La gente no tolera Que Bueno Jonathan Esteves De nuevo Y Saúl Marrero Y por parte del Saúl Marrero Saúl Marrero Ahí están El luchador Por parte del Guamasa No te digo yo Que el marcador Se iba a cambiar Bueno Ha barrido un poquito Para los intereses Del equipo visitante Pero Yo lo siento Porque Mis colores Son los blancos Todo está Todo está Como decía Domingo Que quería ver Once a once Y yo creo Que a lo mejor Pues sí Vamos a estar ahí 38 Son los segundos Que restan Para completar Esta agarrada Y ahí tenemos Los aplausos Para Lo insisto Nada más y nada menos Que el amigo Peraza Muy atento El público En esta siguiente agarrada Creo que la amonestación No hay quien se la quite Por pasividad Ahí vemos A Ángel Melián Mirando el cronómetro Aunque La lucha Continúa Y agarrada Separada Favorable para 11 a 11 Ahí lo tenía usted Domingo Francisco Sí Hemos llegado A un resultado Donde Muchísimas de las veces Nadie Quiere llegar Porque en cualquier momento Por mucho que sea Que al final Se resbala Exactamente Exactamente Un error Cometer Un error Bueno Bueno yo creo que hemos pasado De una buena lucha Sí Que gana el mejor Ahora que es lo importante Y ya Nervio Por un lado Ustedes perdonen Que Que uno se ponga así Pero Lo tiene que entender Queríamos que El 11 a 11 Fuera A yo se dañater Pero bueno De una tanda Dará lo que Lo que Sí Ahí vemos Algunos Algunos del público Asistente al terreno Que iban poco a poco Abandonando Y ahí vemos Que bueno A través del monitor Vemos algunos Que aprovechan La vacación Para la cámara Para salir en cámara También Que estará pensando Ángel Melián Que lo vemos ahí Rezando Está Él Se le complicaba Un poquito La lucha Pero No No creo A él No se le complica A él Bueno Que va Él sabe Profesional Como la copa De un pino Sí Sí Tenemos muy buenos Árbitros En el comité De arbitraje De la lucha canaria Muy buenos Árbitros Yo pienso Que sí Ellos Hacen su labor Como tienen que hacerla Y punto Y no hay más que hacer Ellos saben Lo que tienen que hacer Y ellos Tienen que Tienen que luchar Como todos los demás Luchadores Luchan Ellos Los luchadores Luchan a fuerza Y ellos luchan Ahora se quita Ahí tenemos Añaterve Abreu Todo está En su En su poderío Y A Jonathan Esteve Que también La afición Le ha puesto En estos momentos Ya no está Esteve Y Añaterve Abreu Vamos a ver Lo que ocurra Vamos a ver Buena agarrada Vamos a la A la lucha Vámonos a la lucha Porque Porque Ahí está Ahí está Favorable Añaterve Añaterve Abreu Decían que íbamos a la lucha Porque La vida es lucha Y esta lucha Hay que ganarla Sí Qué bonita frase Domingo La vida es lucha Y esta lucha Y esta lucha Hay que ganarla Vámonos a la lucha Vámonos a la lucha 11 a 11 Segunda agarrada La primera Favorable Para Añaterve Abreu Tijara Feguanche Ahí tenemos a Jonathan Esteve A ver la defensa Para por lo menos Empatar A lucha favorable Y luego que se decida Que sería lo lógico Pero vamos a ver Vamos a ver Sí Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Añaterve está fuerte Ha bajado mucho de peso Jonathan Esteve También Le vemos muy bien Sí Todo es posible Aparte de la fuerza La maña es importante Ahí tenemos ¿Eh? Que en cualquier momento Un derlí nada más Un rebalón Exactamente Bueno Pisamos la raya Y la raya No se puede pisar Un minuto Nueve segundos 11 a 11 En esta segunda agarrada La primera fue favorable Para Añaterve Abreu Ahí tenemos a Jonathan Esteve Que vamos a ver su defensa En esta segunda agarrada Y si no Aquí se acaba todo Aquí se acaba Los puntos Se los vuelve a llevar El Tijara Feguanche Y aquí hay que luchar Hasta el final Esperemos Aquí hay que luchar Hasta el final Para que los puntos Se queden En el Guamasa Sí Hombre Todos Todos Defendemos Yo te digo la verdad A mí me da igual Que se los lleve Al Guamasa Que se los lleve El Tijara Feguanche Porque claro Pero hombre Vamos a ver Lo que ocurre aquí Bien Bueno Lo 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 veíamos Lo veíamos venir El Tijara Feguanche Que llega hasta El Guamasa Con este gran luchador Con este gran puntal Que es Añaterve Abreu Que se los pone Los 11 Y se los lleva Se los lleva A la tierra Bueno Felicitar a todos Los luchadores Pues de verdad Que muchísimas gracias Domingo Guanche Es presidente Del Guamasa Que lo fue Durante muchos años Durante casi 27 años Desde el 78 Hasta el 85 En este club De la laguna De Guamasa Y por otro lado Pues nada más Y nada menos Que a Francisco Peraza Que es el secretario Del Tijara Feguanche Pues Francisco Muchísimas gracias De nuevo Gracias a ustedes Por 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 invitarme Y estar aquí En la lucha Que espero Que sigan Mucho tiempo Con esto Ahora Lo disfruta Y lo vive De una manera Excepcional Hombre Por dos partes Por los colores Y porque es mi hijo El que está luchando Bueno Precisamente Pues Francisco Enhorabuena Ya nos veremos Por el terrero De Santa Úrsula Bueno Pues Desde Desde el municipio De La Laguna Desde Aquí en Tenerife Desde el terrero De lucha Santa Rosa de Lima En Guamasa Nosotros hoy Nos despedimos Sin antes agradecerles A todos ustedes Una vez más Por seguir acompañándonos Cada día Estamos ahí En la pequeña pantalla De sábado Que nuestro estreno Luego el domingo Y así Lunes, martes, miércoles De donde nos encuentren Ustedes Donde se encuentren Ustedes viéndonos Será para nosotros Un gran placer Mírame Televisión Ahí en Televisión De las Islas Canarias Hoy Apostando por nuestro deporte Aquí En el terrero de lucha De Guamasa Hasta la próxima Que sean felices La lucha canaria Es nobleza en la agarrada Brega canario Hay que ganar la luchada Para la vida Como la lucha canaria Como la lucha canaria Porque la vida lucha Y esa lucha Hay que ganarla Va ganándola con ganas Evitando que te tumbe Dale la cura Y lucharla Porque la vida lucha Y esa lucha Hay que ganarla Porque la vida lucha Y esa lucha Y esa lucha Hay que ganarla Viva la lucha canaria Hija 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 Gracias por ver el video.